mire, mire, su nombre caballero, mucho gusto Pedro no, no ha venido, hija, ya la he dejado en la casa es soltero, va si, claro que no es soltero y usted es soltera casada no le digo nada no se preocupe que solo están transmitiendo en vivo, vean su hermana también, bueno elige la canción usted o la elige ella vaya, no, usted diga mi cual reggaetón, dice él arriba, abajo, dice él arriba, abajo, dice él arriba, abajo, quiere el mitillo chepe vaya, pero dice que no aprende, no baila 3, 2, 1, arriba, para abajo para arriba, para abajo para arriba, para abajo para arriba, para abajo lento, lento vaya, aplaudiendo, aplaudiendo ya, hijo se va a descolumnarse, así ya Bhagjäon 5, don, pedro no lo peor pedro pero doctor vieja. Ah, ya ves, futuro presidente. Vaya, ok. Y allá tenéis ustedes. Solo se rasuró. Es su hijo, es su hijo. ¿Y cómo se llama él? José Luis. José Luis, qué huella ajo este maestro. ¿Ah, cómo? José Luis sin censura. Ah, sin censura. José Luis sin censura. No, en serio. No, pero, vaya. Ahora vamos a ir a la última canción. ¿No? ¿La que le va a poner a su hijo? ¿Cómo no? Lo que él diga. El primero está ganado para ella, ¿no? ¿Y para usted no? ¿Cómo no? Pues venga, para que ella no va a bailar ahí, entonces ya alcanzaron. ¿Dónde está, niña Juanita, se llama usted? Aplausos para niña Juanita. Aplausos para don Pedro. A serio, don Pedro. ¿Quién es para don Pedro? El gigote le ayuda. Parece el gigote de tren. No, no, ¿ve que? ¿Qué? ¿Está sin potes? Que crees que no es chiquito. ¿Puede está hecho? Está viejo. No creció, que de nada. Por Melilla. Vaya, mire. Le vamos a dejar aquí a don Pedro una gorra. ¿De qué le está? Don, ya sabe, papá. a la niña juanita niña juanita le vamos a regalar le vamos a dar una lonchera algún saludo que tenga usted para sus amistades todos son su familia excelente regalar un aplauso por favor de don pedro vaya siga siga aproveche aproveche que no te tengo los días